¡Epa, epa compitas! ¿Cómo andamos? Pues bueno, aquí su compa Chiquilín les da la bienvenida a otro pequeño videíto mi gente, espero que se encuentren muy bien, muchos saludos para todos ustedes, he estado poquito ausente pues he estado muy ocupado mi gente los que siguen mi canal de YouTube donde hago videos con mi familia, tenemos fiestas y todo eso, saben que hemos estado bien ocupados pues enfiestados y pues ahorita son las fechas que hay mucha fiesta y pues bueno, fiestas familiares siempre andamos ahí, pero bueno, eso es otro punto y aparte, ahorita mi gente guáchile nomás lo que tenemos aquí unas muy bonitas llantas son unas 27 por 8, 50, 14 son unas como la Gold Venture MT estas llantas mi gente, creo que en el RIN 14 son las más altas que se puedan encontrar, bueno son las que yo he encontrado en lo más alto, porque hay 2, 25, 70 2, 15, 70, 2, 15, 75 pero la 27, creo que es lo más alto en RIN 14 el cliente me las ordenó la semana pasada porque iba a mandar a pintar sus rincitos, que por cierto ya los trajo y aquí están los pintó con este la pintura de Pueblo que se le llama Power Coding, guáchile nomás que chulada, quedaron mi gente como si fueran originales de agencia la pintura, muy bonitos, pues bueno eso es lo que vamos a hacer ahorita mi gente vamos a poner esas llantas a esos rines estas llantas y rines van para una ven que están arreglando, todavía falta que le pongan un wrap de su compañía, de todo lo que ellos hacen y me dicen luego te lo voy a traer para que mires como quedó el final con esas llantas, así que pues bueno, por ahorita mi gente hay que poner estas llantas para que el cliente se vaya, el se va a llevar los rines y las llantas ya instalados el los va a poner a su camioneta en su casa, así que pues bueno mi gente, vamos a darle con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!